Hola buenas, aquí estamos en el olivar de un caso diferente, un caso diferente porque esta oliva si la deja la hierba pues no la estorba, ya que hay demasiada humedad y tenemos verticilosis, por eso este año aquí se dejó la hierba, para ver si así podemos que foque un poco más la tierra y no se ahogue tanto la oliva. Ahora cuando termine de curarlas pues ya la desbrozaré y la soplaré. Y luego estas ya sabéis que están apuntadas para la poda del año que viene. Ya estáis viendo esta estaca, se puso donde había una farta que se había secado y ya estáis viendo el tiro que ha tenido. Ojalá y estuvieran todas así, ya que he terminado de curar aquí, pues he querido empezar aquí a hacer el vídeo y pues ya la casualidad pues la enseño. ¿Qué es lo que os decía? Que cuando una oliva echa mucha cosecha, veis, está hasta la punta. Luego, es menos posible que pueda tener cosecha porque no ha tenido un crecimiento por delante de la punta. Aquí si vemos algo, pero muy corto, estáis viendo que está muy cargado. Entonces la oliva, pues ni hace madera, ni crece. Bueno, os quería comentar esta oliva, porque el otro día uno de vosotros me preguntó cuántas olivas me hacía. Pues como en el campo siempre de todo depende. ¿Y de qué depende? Pues depende del porte de la oliva. Aquí hay un cien, un ciento. No la he conseguido acabar con una cuba de 600 litros. Ya estáis viendo el porqué. Porque estas olivas están tan grandes, tan apretadas, que si no la apretas con el producto para adentro, ya estáis viendo, que la he puesto casi chorreando, pero si no la apretas adentro no llega el producto. Porque es que está tan tupida, tan tupida, que tienes que ir buscando los huecos para echarle por dentro y se gasta muchísimo producto. Si la queremos curar bien. Y si no la curamos bien, pues luego no se le hace el efecto que tiene que hacer. Y se le entra el repilo, se pelan todas y encima todo que tenemos verticilosis, pues tú ya se lia aquí la del 2 de mayo. Bueno, pues aquí habré hecho unas, porque son como he comentado, 100. Con las faltas quedarán 80, porque hay bastantes secas. Y ya estáis viendo que al final me he quedado otro ratillo y he echado otra cuba. Al final he echado otra cuba hoy. Ya empiezan a verse por ahí los nubladillos. Empieza a chispear. Esperemos que le dé tiempo a secarse el producto de la oliva. Y ojalá y lleva mucho, porque hace falta. Bueno, y de esas 80 ya estáis viendo que han quedado 1, 2, 3, 4, 5. 5 hilos que tendrán. 1, 2, 3, 4, 5. Unas 25 olivas habrán quedado. O sea, que si a 100 le quitamos quedan 75, a 75 le quitamos 25 faltas, habrá hemos hecho unas 50. Más o menos. Que hayan sido 60 a 50, vamos a dejarlo. Para ni uno ni para otro. En cambio, en la tal al manquillo, donde he hecho este año una cuba y media, que hay unas 200, el año pasado con una cuba la oscuré. Este año, a pesar de que la he podado, han echado mucho tallo, han echado mucha hoja y había que tener un poco más de paciencia y curar mejor. Para que poco a poco vayamos teniendo la rentabilidad que nosotros queremos. Que así, espero que este comentario o este vídeo haya resuelto vuestra duda. Que en el caso de cuántos litros le cabe una oliva, depende. Y eso es así. Porque todas las olivas no son iguales. Bueno, pues como siempre, invitaros a que os suscribáis. Mandaros un saludo a todos y comentaros que ahora voy a hacer otro vídeo. Y este va a hablar de los arrendamientos. O sea que uno de vosotros me preguntó que cómo iba por la zona, cómo se cerraban los tratos. Pues os lo voy a comentar. A ver si mientras le da por llover bastante. A ver si se seca la oliva. Voy a esperar a ver qué pasa. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.